¿Qué sé yo, Julieta? Lo mejor será que te vayas a descansar, te vendrá bien. Pero, ¿cómo? Julieta, te lo ruego. Ve a descansar. Entre Sansón ya me encargo yo. ¿Cómo? El mismo General Pérez Dayana se asegurará de ello. No somos nosotros quienes le impedimos salir, sino cuatro exaltados que están ahí fuera. Disculpe, señor alcalde, pero son algunos más y el número no deja de aumentar. Raimundo es feliz a mi vera y mis negocios van viento en popa. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema ahora? ¿Cuál? Un perro muerto. Señores, por más que muestren sus ansias de venganza, no van a ser satisfechas. Espinosa saldrá de este pueblo y lo hará con el cadáver de Tomás Pérez Dayana. Si tanto te desazona, puedo buscar otro perrillo aún más hermoso. No es solo el perro, abuela. Entonces, ¿qué más? Hija, me estás asustando. ¿Qué es eso que te aflige? ¿Quieres decir que mi madre quiere despeñar a mi futura esposa por un barranco? Sí, sí. Igual no sabe que quiere, pero quiere. La antipatía de la suegra a la nuera es así desde el principio de los tiempos. Caray. Quizá estoy errando el tiro, pero me dio la impresión de que temía volver a su lugar de origen. ¿Y yo qué creo que ha dado usted en el clavo? ¿Usted advirtió lo mismo? Sí, el otro día cuando me reuní con él. Déjame que adivine, Julieta, hoy no es el día. Y mañana tampoco lo será. Cada día que pasa, Julieta, es más palmario que te soy indiferente. Te equivocas. ¿De verdad te preocupas por mí? ¿Te has pasado la noche en vela? Sí, una más. No quiere comer, no quiere dormir, no sé qué le pasa. Mi hijo no está bien. ¿Quieres que vaya a buscar al doctor Zaloleta? Te necesitaré prácticamente las 24 horas del día para sacar de nuevo la finca adelante. Las 24 horas. No exageres, hermano. Yo también tengo mis ocupaciones. De momento habrás de compaginarlas, Prudencia. Compaginarlas. ¿Y de dónde es usted? Yo de aquí. Puente Vegina de pura cepa. Usted es forastera, ¿no? Lo cierto es que acabo de llegar de muy lejos. El caso es que su voz me suena, pero no acabo yo de ubicarla. Nicolás está perdido. Disparó a un hombre a bocajarro. Por más que movilicéis al pueblo, por más que claméis liberación ante los más altos estamentos, no conseguiréis nada. Que toda la culpa es mía. No, no, no. Yo tengo mucha más culpa que usted. ¿Dónde va a parar? Que no, que la culpa ha sido mía. Esa se acabó. No, no, no. Que no, que no. Que es mía. Sus ganas, ¿eh? Las suyas. No quiero que topéis una y otra vez contra ese muro y que Juanita crezca rodeada de frustración y desesperación. No quiero. Nicolás. Por favor. ¿A qué ha venido usted? Permítame el paso y se lo contaré todo. Se trata de mi hijo. Nada quiero saber del niño. Mire, un momento. Escúcheme, por favor. Ha regresado usted muy pronto. Demasiado. Fuerza mayor, me temo. Muy bien.